¿Hasta qué punto es útil esta actividad formativa en tu actividad profesional? Pues esta actividad incorpora una metodología nueva y como ya hemos participado más de una vez en proyectos en los que hay formación para diferentes actores, esta lo que nos enseña es otra manera de trabajar y nos ayuda a incorporar dinámicas, música, nuevas tecnologías y también un enfoque con sentido del humor, o sea que realmente nos cambia bastante las normas y además estamos incorporándolo a cualquier otro trabajo que hacemos, esa formación. ¿Y cómo vas a compartir con tus colegas lo que has aprendido de esta actividad? Pues bueno, lo primero los materiales que hemos recibido entre todos los formatores europeos nos los estamos intercambiando añadiendo fotos a las presentaciones, e incorporando para cada seminario una novedad. Nos estamos dando recomendaciones pero luego a nivel de mi organización estamos transmitiendo un poco la expectativa inicial, cuando volvamos contaremos el resultado, pero sobre todo vamos a incorporar en los hábitos de formación este tipo de metodologías. Creo que va a ser bastante útil todo lo que estamos estudiando. En el proyecto Urbac, bueno, yo estoy un poco por la herencia del proyecto anterior y entonces hemos estado participando, yo era la coordinadora del proyecto anterior a nivel local con el enlace transnacional, en este se lo hemos propuesto a otra delegación del Ayuntamiento de Valencia que es Empleo y entonces le hemos invitado desde el inicio porque los líderes de Rotterdam nos proponían continuidad con un equipo diferente para que hubiera un proyecto nuevo pero en el fondo lo que he tenido la suerte es de invitarles y luego de poder estar en la gestión no solamente en el inicio de la preparación sino en el día a día como asistencia técnica preparamos las reuniones y provocamos las reuniones transnacionales también quién va a ir, cómo lo podemos hacer y en el fondo forma parte del día a día, todo lo que ocurre en el proyecto pues lo tenemos que comunicar al grupo de apoyo local entonces es un enlace a nivel transnacional con la red social de Llamer que utilizamos el trabajo con el Ayuntamiento de Valencia y luego con los miembros del grupo de acción local con lo cual estamos todo el día en lanza haciendo muchas cosas. ¿A qué redes nacionales e internacionales perteneces relacionadas con este proyecto? Bueno, venimos del proyecto anterior de edad de juventud, esto es Juventud y Empleo a nivel de empleo participamos en otras redes porque también son asistencia técnica en otros proyectos que también trabajando en Alemania y con Polonia para otras administraciones públicas y para el Foro de Agencias de Desarrollo Regional estamos en red no solamente con España sino también con Sudamérica estamos trabajando en Cartagena de Indias y en Chile y sobre todo a nivel de emprendimiento y de sistemas de innovación regional entonces al final son todos amigos de otros proyectos anteriores que hemos heredado una buena relación que para las siguientes oportunidades nos vamos llamando entonces tenemos a gente experta internacionalmente reconocida que es muy especialista en diversos temas que les incorporamos para futuros proyectos con lo cual siempre es una red de ofrecer oportunidades y recibir también invitaciones bueno pues espero un aprendizaje no solamente como formadora que me han dado unos materiales y unas personas que están haciendo en paralelo otros seminarios a nivel nacional espero recibir una buena contribución de todas las ciudades de las 14 que tenemos aquí 14 redes espero poder aprender para el siguiente porque tenemos otro a final de este año y luego también a nivel personal conoces a gente muy interesante con la que estableces redes para seguir colaborando para temas futuros por lo tanto espero mucho a mí cada proyecto, cada curso, cada formación me cambia porque intentamos dar lo mejor de cada uno y luego al final después de habernos dado mucho recibimos el doble por lo tanto tengo unas grandes expectativas pero de momento parece que se están cumpliendo